Regidoras integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad, Científica y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 35 minutos de este miércoles 26 de octubre del 2022. Damos inicio y incumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al Secretario Técnico en nombre de lista de asistencia. Sí, gracias, Regidora Presidente. Como me lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Decidora Presidenta de la Comisión, Laura Viviana Orlea Frías. Presente. Regidora Vocal, Karen Yisenia Ábalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, María Estel Ayala Alba. Presente. Regidora Vocal, Ana Priscila González García. Presidenta, le informo que se encuentran la mayoría de las integrantes de esta comisión. Gracias, Secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar, siendo las 12 horas con 36 minutos de este miércoles 26 de octubre del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y, en consecuencia, solicito al Secretario Técnico continuar con el orden del día. Como lo señala la regidora Presidenta, pasando al segundo punto, es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Como primer punto, lista de existencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de decisión de dios de fecha 30 de septiembre del 2022 y aprobación en su caso. Cuarto, asunto barrio. Y quinto, señalamiento de la próxima sesión, captura y término. Se somete a su consideración regidoras el orden del día y, en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Me informo, reglada Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad en las regidoras presentes. Y, continuando con el tercer punto del orden del día, referente a la lectura de la sesión anterior de fecha 30 de septiembre del 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración regidora el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el viernes 30 de septiembre del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que somete a su votación el que se apruebe. Informo, reglada Presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad en las regidoras integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y, en consecuencia, la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el viernes 30 de septiembre del 2022. Gracias, Secretario. Continúo con el orden del día. Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a asuntos varios, al respecto, no sé siquiera preguntar. ¿Algún asunto varios? No. Adelante, Secretario. Bueno, anteriormente pasamos al quinto y último punto del orden del día, que es señalamiento de la próxima sesión, causula y término. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 12 horas con 39 minutos de este miércoles 26 de octubre del 2022. Gracias. Gracias, Regidora. Gracias. A que te vayas. ¿Cómo vas? Ya sé. Gracias.